Hola, bienvenido al vídeo del sorteo de mascotas de Minim Simulator 2 Y vamos a ver las mascotas de este sorteo Son estas que veis aquí ahora mismo El primer ganador se lleva un Blazing Fenix hecho Shiny El segundo un Vesp, que es una secreta de estas Y un Fenix Oscuro, también nivel 20 El segundo ganador se lleva dos choques patrióticos Uno nivel 20, el otro pues sin tocar, virgen Y el tercero un Blazing Fenix Y la tercera mascota, quiero decir, ya lo sabéis Y el tercer ganador lo que se lleva son dos Inferno Cube y un Desfile Cubo Así que nos vamos directamente a la lista de participantes Y a realizar el sorteo Y aquí lo tenemos, desde la primera participante que fue PaolaGamer11 hasta el último que ha sido AbimaelCraftYT de Youtube, vale Pues venga, vamos a ello, número de participantes 3 1, 2 y 3, mucha suerte a todos Y ahí está, en el primer puesto ha quedado Mónica Tapiero, en el segundo JDJDI Y en el tercer puesto Arthur HiJ5003A Vaya nombres Así que enhorabuena a los ganadores Y dentro de unos minutos pues tenemos otro sorteaco Con mascotas actualizadas para el Mini Simulator Así que nada más chicos y chicas Si necesitáis cualquier cosa ya sabéis Escribidme, vale Así que venga Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!